¿Cómo fue ese barrigón? Es una bendición, como dicen las mujeres, pero la verdad que no deja de causar molestias, ya que nunca me había puesto a pensar en el proceso por el cual pasan las madres, así que me puse en esta ocasión esta botarga, Mario, durante todo un día para hacer mis actividades normales de trabajo y con un día te confieso que fue más que suficiente, no más, y no pago de mirar a las mujeres más hoy en día. Así que... Vamos a ver cómo te fue. Todo empezó muy temprano en cuanto sonó el despertador. Llegó el día de saber qué sienten las mujeres embarazadas de ocho meses o más a punto de tener un bebé. Voy a andar con mi barriga todo el día para saber qué se siente. Hasta mi esposa Alida se apiadó de mí, ayudándome a vestirme. Sí, les pedí que pusieran ratitas adentro, algo que se moviera mucho. Se va a romper la fuente en cualquier segundo. Se va a quedar como mi ropa, bien estiradita. ¿Te gusta? Me encanta. High five. Bye, baby. Voy a quemar la panza porque mira con la distancia que tiene que andar uno. El hacer algo tan simple como el desayuno y revisar mis actividades laborales se tornó todo un desafío. Entrevista con Julián Álvarez. Va a tener que pandear su espaldita, tener que medir los espacios, porque pues estar batallando con el movimiento. Ya me voy, mi amor. Ahora sí, llegó el momento de partir hacia Telemundo, despedirme y empezar mi día laboral. Pero la sorpresa fue al llegar a la sala de redacción, ya que llegué con mi barriga y con otro detalle para los compañeros. Con permiso, hagan paso la embarazada. Nadie se ha comido, o sea, nadie pila. Un paquetsito, mi fe. Ya no me cabe ni uno más, demasiado antojo. ¡Ah! Empecé a escribir mi nota del día, que era nada más y nada menos que entrevistar a Julián Álvarez. Y luego del cambio de ropa, fui en busca del rey de la taquilla. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes. No me imagino. Ahí andamos, ahí andamos. Se la sabe, ¿eh? Experto. Pero Julián tuvo una excelente idea. Después de todo, tener barriga, también tiene sus beneficios. Ya nomás le empezamos a despedir. Se la sabe. Lo voy a tratar como una dama, párense. ¡Ah! ¡Mírate! ¡Ah! ¡Ah! Bien herneado. Bueno, oye, ahora chécate, chécate a lo mejor, Julián. La verdad, como experiencia, ya sé lo que se siente. Ahora entiendo lo sabia que es la naturaleza, dándole esta misión únicamente a las supermujeres. Es que sí me puse favorita, ¿verdad? ¿Qué les pareció eso? Tengo que decirles que esa barriga solamente pesaba 4 libras. Así que, Gino, la mujer promedio tiene un bebé que pesa 8. Así que imagínate, 4 libras más todos los días, durante por lo menos 2 o 3 semanas al final. Me fue demasiado bien, Mari. Tengo que confesarlo yo, mis respetos hacia las mujeres, las alabo, aplausos de pie. Este era el propósito del experimento. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.